Volvemos a la Tiki, acompáñennos a llegar a Bariloche, vamos a viajar con JetSmart y le vamos a estar mostrando todo el recorrido de los chicos. Es la aerolínea con la flota de aviones más nueva del país. Tienen precios ultra bajos para que más y más personas puedan volar por toda Sudamérica. Si no trabajo yo en este grupo, no trabaja nadie. ¿Cómo anda la banda? Estamos a punto de viajar a Bariloche. Bueno, nada, estamos en la espera, falta una hora y media para viajar. Estamos aburridos en el aeropuerto, no hay nada para gastar plata. Muy bien porque si no... La puta mierda hermano, estamos en el avión grabando el vlog para la Tiki. Nos tocó, ventanita, toque. Vamos a mostrar el espacio. Acá entramos pero... Nosotros tenemos sala de emergencia. No, sala VIP. Esta es la sala VIP. Igual acá sí, acá son las instrucciones por si volamos primero. Si no hay problema, cagamos. Nosotros que no hay ningún problema porque tenemos que abrir la puerta a nosotros y van a estar todos los pasos en el problema. No solo nosotros. Amor. ¿Qué? A las chicas les tocó el... ¿Y qué? 12. El vlog para la Tiki. El vlog para la Tiki. 12 E. 12 F. E y F. Presten atención a lo que hay que escuchar. Imagina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior. Estamos despegando. ¡Máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior! ¡Máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior! ¡Máscaras de oxígeno caerán automáticamente! ¡Máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior! ¡Estoy incontenta! ¡Estoy negra! ¡Me bronceo igual! ¿Estás hermosa? ¿En serio? Sí, obvio... ¿Cómo metiste cama sola? No, no. La cremita. ¿Qué le quedas genial? Pongan porque parezca un sachet de leche. Mi amor yo tampoco, no me pongan la de maga. ¿Cómo viajaron? 10 puntos. Un lujo. Igual si, faltaba gente y dormíamos acostados. Trajiste cosas vos. A mi Juli me dijo, che, con que arriba no yo le dije... Segundo. Que traes ahí? Y más cosas, más zapatillas. Me ayuda todo un poquito. El osito, ¿cómo se llama? Panchito. Le vamos a poner un pin de Bariloche, porque a cada lugar que vamos y lo llevamos... Ay, no, me muero. Me muero muerta. Es nuestro hijo. ¿Están contentas? Sí. Es mi segunda vez en Bariloche, tipo... O sea, en primera vez con amigos. Nunca vine, nunca vine ni egresada, así que voy a hacer una egresada más. 7 de 7 salimos, eh. 7 de 7, bro. Te juro que lo doy todo. 7 de 7? ¿Vas a salir 7 de 7? El nono, el nono saben a qué vino. El nono vino a disfrutar unas vacaciones en familia. Disfrutamos las vacaciones, grabamos videos y nos volvemos a la casa, chicos. Nada de salir joda. Bueno, si vamos todas, hacemos 7 de 7. Lo voy a dar todo, chicas. Yo no la dejo, no. Yo no la dejo 7 de 7. Yo no la dejo, no la dejo. Yo no la dejo, no la dejo, no la dejo. Yo no la dejo, no la dejo, no la dejo, no la dejo. Me mataste el oso. Agus, te digan cosas necesarias al viaje. El oso. Yo sé hacer snowboard. ¿Gosta? No. Estoy grabando un vlog. Dejé de grabar. Adentro. Adentro. Estoy cagando con los... Yo dije, yo me llevo... Yo me llevo todo esto. Está bien. 2 bolijas. Se muda, Agus. Agus. Evadió las reglas, vino con 2 bolijas. No se podía. Nuestra es esta. Chicos, estamos todos cerca del gimnasio. Gracias. ¡Bienvenido a Nueva York! No, pero de veces tienes que bajar todas vos boludo. El encargado de las valijas hoy. Claro, acá están de 10. ¡Boludo! Acá es la premia, el after todo, ¿no? Bienvenidos a mi casa. Esa. ¡Mirá tu casa! ¿Qué es esto? Che, díganlo, dale. Le dejamos lo mejor. Ey, lo mejor. No, se pasaron. Son una genia. Pará, ey. Andá para allá boludo. Mirá lo que iba a andar para allá. Te cagaron, ¿no? Tiene un poco más. Ya, chupamos. Ya, chupamos. Hemos llegado a nosotros. La verdadera vuelta. La comadre y el compadre. Excelente. ¿Estás manija? Que comenten, ¿verdad? En un nuevo look, ¿qué opinas? ¿Estás manija? Muy manija, demasiado. ¡Bailó, bailó, bailó! ¡Bailó, bailó! ¡Bailó, bailó! ¡Diablo, salgan de la mitad, chicos! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Bailón! 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 Bienvenidos al departamento. La última campana del cuadro. Le hacemos un room tour. ¡Venga! ¡Vamos! Estas son las puertas. Se abren, tipo, son corredizas. Pasamos por acá. ¡Ah! Esto se agarra con razón. Se agarra en esta zona. Bueno, y acá el toalete. Me viene ahí Parece posto un departamento Bueno, y así empieza Latin House